Fue algo especial, tanto para mí como para Tico López, mi socio en el gimnasio, porque a pesar que hemos trabajado con profesionales, ya esto es algo genuino del gimnasio, es un producto de los 12 años que empezó a practicar, y hoy tiene 24, y mirá que largo es el camino para llegar a ser profesional, lo que tiene que llevar el camino de un deportista cuando comienza su carrera como amateur, para llegar a ser profesional, que es el sueño de todos, ser profesional en el deporte que uno ama. Lo que a mí más me gusta de Gisela es su carácter, su dedicación al deporte, el ejemplo que es para los demás chicos, nosotros tenemos chicos muy chiquitos en el gimnasio, ella hoy en día es nuestra bandera del gimnasio, la referente, la que va a guiar a los más chicos. Ella ya tuvo referentes en el gimnasio, como otros profesionales, como Luis Aguilar, Hernán Perata, Fernando Ruiz, y bueno, ella está siguiendo ese camino, y para nosotros es un orgullo, para mí y Tico López, que nuestra bandera sea Gisela Ábalos. Ya me empezaron a llamar otros promotores para tener la presencia de Gisela, hoy en día ya está pactada una pelea para el 7 de septiembre, va a ser la remancha con esta chica Sofía Rodríguez, me pidieron si podía viajar, le dije que sí, porque se portaron muy bien, la otra chica es una muy buena boxeadora, muy buena persona, muy buena gente, la gente de La Prida, y bueno, es un pacto de caballeros, le dije que sí, y pactamos esa pelea, pero ayer estuve hablando con Jorge Brizuela, que es un presentador de TES Sport, que me pidió una fecha para que Gisela pudiera combatir por la televisión. Y bueno, le dije que tenía este compromiso, pero bueno, me dijo, bueno, vamos a ver por intermedio de esa fecha, o si no, un poquito más adelante, para ya aparecer en los medios televisivos de TES Sport, que Gisela se presenta a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, y déjame mandar un saludo a la familia López, que es mi socio, que se portan también con Gisela y con todos los chicos, porque hoy en día Gisela es la profesional que tenemos en el gimnasio, como hemos tenido otros, pero nosotros tenemos un equipo de 10 chicos, y bueno, saludo para ellos, que se portaron muy bien en el festival, no importa el resultado, algunos ganaron, otros perdieron, otros empataron, pero no importa, el lunes estaban todos, acertaban todos, es espectacular el apego al gimnasio de todos estos chicos, y un saludo a la gente de Salto, que acompañó en un marco de 500 personas en el Club Sport.